Estamos en el show de Juvenil Chester Simpac y tenemos como invitado a Babyface que nos está hablando de la Argentina y vamos a contárselo sobre su vida. Gracias Babyface, gracias hermano por aceptar esta llamada tan importante. ¿Cómo estás hermano? Y cuéntanos un poquito de tu vida. Todo bien amigo. Bueno, yo soy de Argentina, de Itusango Corrientes, un pueblo muy lindo, donde tenemos la playa, tenemos de todo un poco. Y te voy a contar mi vida. Yo de chiquito, yo sufrí mucho porque mi viejo no abandonó y bueno, quedó solo mi vieja. Y nosotros somos una familia muy humilde que nos rebuscábamos, salíamos a la calle a conseguir cosas para poder tener algo en la panza, para poder comer. Y bueno, y de a poquito fuimos superando y eso, lo que yo estaba guiando, le doy un consejo a toda la gente. Porque viste, hoy en día la situación, la cosa que vivimos. Hoy en día está todo mal, rara, la cosa estancada. Y bueno, me gustaría dar un consejo, si se puede. Claro que sí amigo, por aquí estamos. Estamos aquí Babyface para escuchar tu voz y porque tu voz vale mucho. Y queremos saber sobre tu experiencia, tus estudios, qué pasó con vos sobre la enseñanza, la educación. Por eso estamos aquí en el radio de Juveno Chessy Impact para escuchar tu voz. Yo era un chico que tenía necesidad, como mucha gente ahora. Por eso yo veo ahora, hoy en día, y creo que estamos en el radio similar. Y bueno, yo creo que una persona, un chico o alguien, yo creo que primero, ante todo, el consejo en la familia, que un padre le dé consejo a su hijo y le diga que estudie, que haga la cosa. Porque hoy en día la cosa no se consigue, así nomás, porque está todo difícil. Y bueno, yo sufrí mucho, pero día a día me superé. Y bueno, ahora lo que yo hago, video, gracioso, doble personaje, entrevista a la gente. Y bueno, así de todo un poco. Y bueno, y con eso salí adelante. Tenía posibilidad de estar probando, de que era robar, hacer esto, muchas cosas. Pero bueno, la enseñanza que me dio mi vieja hizo que yo no sea así. Y como vos, o sea, yo sé que estuvo una vida un poquito cruel, pero nunca es demasiado tarde, hermano. Nunca es demasiado tarde. La vida nos da unas experiencias. Tú no escogiste esta vida. Yo pienso que vos estás tratando de superar. Estás haciendo videos y estás haciendo algo muy bien por vos. Y no te tienes que preocupar. Vos tienes que seguir luchando. Y por eso estamos aquí para escuchar tu voz. Para saberle al mundo entero que vos no estás solo. Yo sé que sufriste mucho, pero te hace una persona muy poderosa soy. Sí, ¿cómo vas? Sí, ahora, bueno, gracias a los videos. Yo tengo un sueño, una meta, que es hacer videos y llegar a la fama para que mucha gente me conozca, vean mi video, me sigan. Yo hago doble personaje, hago todo tipo de videos graciosos. Y bueno, un sueño que uno se mete en la cabeza o que tiene que lograr. Y por eso es un consejo que yo le doy a los chicos, a los jóvenes, que es un sueño, una meta o algo. Tienes que darle para adelante y no aflojarle. Porque eso es lo que uno tiene en la vida, que uno tiene un sueño y tiene que darle, darle todos los días hasta conseguirlo. Claro, hermano, yo sé que fue muy duro y vos no, nadie lo vivió más que vos. Y yo sé que es una experiencia que nada fue fácil para vos, pero vos quiere cambiar la vida. Y lo que haya pasado en tu pasado, vos no se tiene que preocupar porque se les van a abrir más puertas en el futuro. Y esta entrevista se hace muy importante. Quiero decirte que Juveno Chester Impact, te van a ver 2.5 millones de personas ahorita que subamos este video, porque Babyface es alguien que quiere cambiar y quiere mandar un mensaje al mundo entero. Sí, bueno, ahí estamos. Gracias, hermanos, gracias. Se lo agradezco por toda la entrevista y que Dios lo bendiga. Y si alguien te quiere contactar, hermano, ¿cómo te pueden encontrar? Yo tengo mi Instagram que se llama Babyface, Facebook, Román Mancuello, y bueno, TikTok es lo mismo nomás que el Instagram. Ok, claro, hermano. Ok, gracias, te lo agradezco de todo corazón, Babyface, y gracias por la llamada. Dale, muchas gracias. Claro, dale. ¡Gracias!